Morino, amoroso, quiso arriba, buena pelota, lo va a definir, está Capurro. Le pegó Capurro, tapa Lampe, enorme el grandote de Bolívar sobre tres, se acaba de salvar Bolívar. Enorme la atajada de Carlos Emilio Lampe a Capurro, que terminó de frente a portería y en la definición terminó dándole más potencia que a dirección, centralizado el remate llegaba al cierre Jairo Quinteros, sin embargo la pelota que se va a ir al córner para que continúe el buen inicio del equipo de la torre. Es de los equipos que más goles ha convertido en lo que va del torneo. Por fuera se escapa, atención por aquí Miranda, está para el centro, corta o no, me la va a cazar, aquí el disparo, le pegó Miranda, exigió a Lampe, respondió Carlos Emilio contra su palo derecho en la segunda que se salva Bolívar. Lo están bombardeando a la academia, acá Bruno aparecía con el disparo a primer palo, bien Carlos Emilio Lampe, la potencia tenía esa pelota, el centro retrasado, el rebote le permite quedar el balón directamente en los pies del atacante Cruceño y posteriormente el guardameta para mandar una vez más al córner, es mucho más Royal Party en estos siete rangos de inicio. Eagle Sports